Hola, mis amores de segundo, bienvenidos a la clase de español. Hoy tenemos un tema nuevo. Vamos a empezar a hablar sobre los pronombres personales. Los pronombres personales son palabras que reemplazan a otras palabras. Y se refieren a personas, a personajes o a animales. ¿Listo? O sea, no se refieren a objetos. Nunca van a ser objetos, ¿vale? Sin decir su nombre. Los pronombres, los personarios, ¿listo? Porque hay varios tipos de pronombres, pero vamos a enfocarnos en los personajes. ¿Cómo así sin decir su nombre? Por ejemplo, yo tengo un perro. Y mi perro se llama Tony. Y yo digo, niños, yo tengo un perro. Él es grande. No les estoy diciendo su nombre. Me estoy refiriendo al perro con la palabra él. ¿Se me va a entender? Entonces, él es el pronombre. ¿Listo? No estoy diciendo el nombre. Ustedes no saben que se llama Tony porque les dije, yo tengo un perro, él es grande. ¿Listo? Los pronombres pueden ser singulares o plurales. Recuerden que algo singular es una sola cosa. Y cuando es plural es cuando es más de uno. ¿Listo? Pueden ser dos, cinco, quinientos, veinte, cincuenta mil. Es plural. Pueden ser también los pronombres masculinos o femeninos dependiendo del género del sustantivo. Por ejemplo, si yo me estoy refiriendo a una silla, viene siendo femenino. ¿Cierto? Ah, perdón, pero verdad que son pronombres personales. Si me estoy refiriendo a una gallina, es femenino. Si me estoy refiriendo a un pato, es masculino. Si me estoy refiriendo a una niña, pues es femenina. Si me estoy refiriendo a un niño, pues es masculino. ¿Listo? Dependiendo del género del sustantivo. Vamos a mirar en este cuadro para poder comprender mejor cómo se distribuyen los pronombres. Entonces, en singular, cuando es una sola persona o un solo animal. En primera persona, se dice, o yo digo, yo. Yo soy la primera persona, yo. En segunda persona, es tú o usted. ¿Listo? Por ejemplo, en primera persona, diría, yo tengo un perro. En segunda persona, tú tienes un perro. O usted tiene un perro. Esa segunda persona es singular. Una sola persona. ¿Listo? Y en tercera persona, entonces es, él o ella. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Él tiene un perro. Ella tiene un perro. ¿Por qué digo primera, segunda y tercera persona? Porque cuando hay primera persona, quiere decir que hay una persona sola. Cuando estoy yo solo, ¿quién está conmigo? Nadie, solo yo. ¿Cierto? Si hay dos personas, estoy yo, con otra persona. Entonces, yo le digo a esa persona, estamos tú y yo. O estamos usted y yo. ¿Cierto? Pero, si habemos tres personas, entonces yo ya tengo que decir, ah, soy yo, está usted y está él. O está ella. Supongamos, supongamos, voy a hacerles, acá les voy a escribir, supongamos que estoy yo, estoy yo, está Samantha, y está Ashley, ¿listo? Entonces, si estoy yo sola, igual, yo tengo hambre. Si estoy con Samantha, solo las dos, sin Ashley, yo le digo a Samantha, ¿tú tienes hambre? Estoy usando el tú. Pero si estamos las tres, yo le digo a Samantha. Si estamos Samantha, Ashley y yo, yo le digo a Samantha. Samantha, Samantha, ella tiene hambre, hablando de Ashley, ¿listo? Porque es una tercera persona, ¿vale? ¿Listo? Entonces, eso es cuando es singular, cuando hay una sola persona, cuando me estoy refiriendo a una sola persona. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita porque pusimos un ejemplo de tres? Pero ya les pongo el ejemplo en plural. En primera persona, yo digo nosotros, porque ya no estoy yo sola. Plural, más de una. En segunda persona, yo digo, ustedes. Y en tercera persona, digo, ellos o ellas. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar mejor unos ejemplos en el libro, ¿vale? Por favor. Vamos a ver la página 30 del libro. La página 30. La página 30 del libro. Entonces, aquí vamos a mirar un ejemplo de pronombre personal singular. Donde uso yo. Yo. Singular. Primera persona. Miren. Digo. Yo estoy leyendo este libro. Yo y solo yo. Yo estoy sola. Yo. ¿Viste? Singular. Pero, si hay en plural, nosotros, digo, nosotros vamos a jugar fútbol después de la clase. ¿Por qué es en primera persona? Porque cuando yo digo nosotros, me incluye a mí. ¿Listo? Me incluyo yo. Estoy incluida. Solamente hay que incluir al porque no estoy sola. Hay más personas. Pero estoy yo incluida que soy la primera persona. ¿Listo? Es cuando el que habla, habla de sí mismo. Ahí es primera persona. ¿Listo? ¿Cuándo es segunda persona? Cuando el hablante habla de quien está escuchando. ¿Listo? Me refiero a tú o a usted. Entonces, aquí hay un ejemplo. Tú eres muy buen jugador. Estoy hablando con otra persona, la que me está escuchando. Tú eres muy buen jugador. O puedo hablar en plural de ustedes. Digamos, si me estoy refiriendo a ustedes, los cinco que me están escuchando. Digo, ustedes son muy buenos estudiantes. Porque son los que me están escuchando. ¿Listo? Me estoy dirigiendo directamente a ustedes. Y en tercera persona. Es él, ellos, ella y ellos. Él y ella es para singular. ¿Listo? Entonces, es cuando el hablante habla de personas que no están participando en una conversación. Como decía. Estábamos Ali, Samantha y yo, pero yo estaba hablando ahora con Samantha. Y después hablamos de Ashley, por eso dijimos ella. ¿Vale? Y en plural usamos ellos y ella. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo singular. Ella baila muy bien. Es otra persona. No es con la persona con la que yo estoy hablando. Estoy hablando de una tercera persona. O si estoy hablando de otras personas, digo, ellos son mis padres. Estoy hablando de personas con las que yo no estoy hablando directamente. No solamente, sino de las que yo estoy hablando. ¿Listo? Entonces. En lo plural. Vamos al plural. Al cuaderno. Entonces. En este momento estamos nosotros los de segundo en clase de español. ¿Cierto? Si yo voy a hablar de todos los niños de primaria. Te digo. Ellos. ¿Cierto? Si digo, por ejemplo. Ellos. Tienen clase. A las diez. ¿Cierto? Pero si estoy hablando con el grupo de segundo, que es con los que estoy hablando en este momento, que son ustedes. Digo, ustedes tienen clase a las diez. Y si. Vamos a tener clase juntos. Yo me incluyo. Entonces digo, nosotros tenemos clase a las diez. ¿Listo? Bueno, con unos ejercicios vamos a ir aprendiendo un poco más. ¿Vale? Pero quiero que tengan también aquí algo. Esto es lo que van a pasar al cuaderno. Lo que están a pizarra. Todo lo que están a pizarra. Entonces, niños. En algunos casos. La palabra ellos. Pues las voy a poner aquí entre comillas. Ellos es un pronombre. Es un pronombre. Dentro. Para referirse. Ya les explico. Para referirse a hombres y mujeres. Cuando están juntos. ¿Cómo así? Por ejemplo. Si yo me voy a referir a un grupo de mujeres. Digo, ellas. ¿Cierto? Ellas van a ir al baño. Pero si yo estoy hablando de un grupo de hombres. Digo, ellos juegan fútbol. Pero si yo estoy hablando de hombres y mujeres juntos. Uso ellos. ¿Listo? Por eso estamos viendo esto acá. En algunos casos. Ellos. Es un pronombre neutro. Para referirse a hombres y mujeres cuando están juntos. Si yo voy a hablar de los niños, por ejemplo, de la profe Noelia. Ella tiene niños y niñas. Yo digo. Ellos. Empiezan clase a las 8 de la mañana. ¿Ellos son solo hombres? No. Tanto los niños como las niñas. En este caso lo estoy usando como un pronombre neutro. Para referirme a ambos géneros. Masculinos y femeninos. ¿Listo? Bien. Otra cosa que también es importante aclarar. Para que no se vayan a confundir. Es sobre un pronombre que se llama. Este nombre que voy a poner en mayúscula. Por favor, lo van a poner ustedes en rojo. ¿Listo? Pónganlo con rojo. El pronombre tácito es un pronombre. Es un pronombre que se sobreentiende. Les explico también. Que se sobreentiende. Aunque no esté escrito. Les voy a poner un ejemplo. Aunque no esté escrito. Ejemplo. Yo. Quiero. Un sándwich. ¿Cómo sería el pronombre tácito? ¿Cuál sería el pronombre tácito? Perdón. Yo. Sobra. Si yo digo. Quiero un sándwich. Se sobreentiende que soy yo. ¿Cierto? No voy a decir. Él quiero un sándwich. No. O ella quiero un sándwich. No. ¿Verdad? No. Entonces en este caso yo viene siendo un pronombre tácito. Que se sobreentiende. ¿Listo? Entonces se quita. Porque está ahí. Aunque no esté escrito. ¿Vale? ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a pasar esto al cuaderno. Que es la parte teórica del tema de los pronombres. Y vamos a hacer unos ejercicios de práctica en la página 29 de nuestro libro. ¿Listo? Voy a dejarles de una vez la tarea para ahorita mostrarles allá. Con qué ejercicios ustedes van a practicar en la casita el tema solitos. Parrea. Parrea. Entonces la tarea va a ser la página 29. ¿Listo? Ah, perdón. 32. La página 29 es la que vamos a hacer. La página 32 va a ser la tarea. ¿Listo? Mis amores, si tienen alguna pregunta me avisan por WhatsApp. Y les mando más ejemplos o alguna cosa para que puedan comprender. Aunque yo sé que con los ejemplos que vamos a hacer ahorita con el ejercicio en el libro. Se van a terminar de aclarar las dudas. A veces pues en la parte teórica uno como que se confunde un poquito. Y con los ejercicios uno va aprendiendo. Es como las matemáticas. ¿Cierto? Bueno, vámonos al libro. Página 29 del libro. Dice. Punto número 1. Lee los siguientes pronunciados y responde la pregunta en tu cuaderno. Vamos a responder aquí mismo. Ahí nos está. ¿Listo? Dice el primer punto. Fíjense en las palabras resaltadas. ¿Ok? El veterinario es un profesional. ¿Qué se ocupa de la salud de los animales? Él atiende y cuida a los animales de diversas especies. Segundo punto. Carlos y María son carpinteros. Ellos son muy trabajadores. Terce punto. Carlos fabricó una silla. Él usó la madera del leñador. Cuarto punto. María fabricó una puerta. Ella también usó la madera del leñador. Ahora, la pregunta que tenemos que responder es esta. ¿A quién nos reemplazan las palabras destacadas en el texto? ¿A quién? ¿A quién nos reemplazan? A las personas que hicieron cada acción. ¿Verdad? Están reemplazando las personas. Por ejemplo, en el primero, dice, el veterinario es un profesional. Esta palabra, él, este pronombre personal, se está refiriendo al veterinario. ¿Listo? Carlos y María, este pronombre, ellos, es un pronombre plural en tercera persona. Se está refiriendo a dos personas. Yo no estoy hablando con ellos, son tercera persona. Tengan ahí abierto el cuadernito en el cuadrito para que vayan asociando y familiarizando y relacionando. ¿Listo? El tercero, Carlos fabricó una silla. Él, estoy hablando, tercera persona. Singular, él. María fabricó una puerta. Ella. También es un pronombre personal en singular de tercera persona. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hacen los pronombres? Reemplazar. Porque si no, tendría que poner, por ejemplo, en el último. María fabricó una puerta. María también usó la madre del leñador. Se haría dos veces María. El pronombre lo que hace es que reemplaza la palabra. Reemplaza al sustantivo. ¿Listo? Entonces, vamos con el punto número dos. Une con una línea las palabras de la izquierda, con las de la derecha, para formar líneas completas. Entonces, ¿yo? ¿Yo qué? ¿Yo nos divertimos mucho en la montaña? No, ¿verdad? Suena súper raro. ¿Yo tienes amigos en todas partes? No. ¿Yo traerán los pasteles para la fiesta? ¿Yo soy una persona muy simpática? Sí. Entonces, ¿yo qué pronombre es? A ver, miren el cuadro y ubica. Yo es un pronombre ¿qué? Personal, singular o plural. Singular, primera, segunda o tercera persona. Primera persona. Bien. Segundo, nosotros. Nosotros nos divertimos mucho en la montaña. ¿Eso suena bien? Sí, porque no me estoy incluyendo. Pero yo también me divertí. Nosotros. Nosotros es un pronombre ¿qué? ¿Singular o plural? Plural, ¿verdad? Porque son más de uno. ¿Está en primera, segunda o tercera persona? Está en primera persona porque me incluyo yo. Se incluye el que está hablando. Tercera. ¿Tú tienes amigos en todas partes? ¿Eso me queda bien? Sí, ¿verdad? ¿Tú tienes amigos? ¿Tú es un pronombre singular o plural? Singular. Está hablando de una sola persona. Tú. Y primera, segunda o tercera persona. Segunda persona, ¿verdad? Son la segunda persona. Último, ellos. Ellos traerán los pasteles para la fiesta. ¿Plural o singular? Plural, porque son más de una persona. Ellos. Ahora, una clave también para el plural es que siempre al final va una F. ¿Listo? Ellos. Y es primera, segunda o tercera persona. Tercera persona porque yo no estoy hablando directamente con él, con estas personas. Ellos. No estoy hablando. Si estuviera hablando directamente digo ustedes. ¿Listo? Punto número tres. Subraya las palabras de las siguientes frases que hacen referencia a personas. ¡Uh! Ellas estuvieran en el parque durante toda la mañana. ¿Cuál palabra tendré que subrayar porque se refiere a personas? A ellas. ¿Qué es ese pronombre? Está hablando de unas mujeres que estuvieron durante toda la mañana. O unas niñas. Estuvieron en el parque. Segundo. Yo suelo ir a la piscina tres días a la semana. ¿Cuál palabra hace referencia a personas? Viene siendo un pronombre. Yo. ¿Listo? Tercera. Ustedes verán a Marta en la fiesta de 15 años. ¿Cuál palabra hace referencia a personas? Ahora, Marta es una persona, pero recuerden que estamos hablando de pronombres y los pronombres que reemplazan los nombres de los distintivos. En este caso es ustedes. Está hablando de personas. Ustedes van a ver a Marta. Última. Nosotros vamos a la playa en invierno. ¿Cuál es la palabra para subrayar? Playa. Es una broma, ¿no? Nosotras. Hablando de personas. Que unas chicas y yo, o sea, nosotras, también vamos a la playa en invierno. Es como decir que Samantha, Sarai, María José y Ashley y yo nos vamos a ir a la playa en invierno. ¿Listo? Nosotras. Punto número cuatro. Reescribe las siguientes expresiones reemplazando las palabras destacadas sin que cambie el sentido. ¿Qué es lo que se llama? Entonces, vamos a empezar aquí. ¿Listo? María arregla el palacio. ¿Cómo lo pongo? Ella arregla el palacio. ¿Listo? Carlos y María trabajan en la carpintería. ¿Cómo pongo? ¿Ustedes? O pongo nosotros. Estoy hablando de Carlos y María. Ah, pongo ellos. Trabajan en la carpintería. ¿Cómo pongo? ¿Listo? Ay. Carpintería. Siguiente. José y tú son buenos amigos. ¿Por cuál lo cambio? ¿Ellos son buenos amigos? ¿Ellos son buenos amigos? ¿José y tú son buenos amigos? Si yo pongo ellos son buenos amigos, cambia el sentido. Aquí es ustedes. Son buenos amigos. No me cambia el sentido de la palabra. ¿Sí? ¿Tú me puedes decir el cambio? No cambia el sentido de la palabra. Aquí yo pongo ellos son buenos amigos, cambia porque no estoy incluyendo a tú. Estoy hablando de otras personas y dejo a ese tú por fuera con el que estoy hablando. María y yo trabajamos juntas. ¿Quién será? ¿Ellos? ¿O será ustedes? Ah, nosotras. Trabajamos o nosotros. Bueno, nosotros, porque, digamos, si lo va a ser Tomás, no puede ser nosotras. Nosotras trabajamos juntos. Ah, no, pero sí porque es juntas. Entonces, sí. Nosotras, claro. Trabajamos juntas. Sí, porque la palabra final es juntas. Y la única que tenemos que cambiar son las que están en negrito. Y la última dice, Mario es una muy buena persona. Mario es una muy buena persona. Entonces, sería, él es una muy buena persona. Ahora, les voy a hacer un ejercicio de cómo quedaría si yo pongo, por ejemplo, aquí algo diferente. María regla el palacio. Yo pongo, yo arregla el palacio. Él arregla el palacio. No se está refiriendo a un hombre, sino a una mujer. Y es singular. Usted arregla el palacio cambiaría. ¿Por qué? Estoy hablando directamente con María. Estoy hablando, perdón, estoy hablando de María. Pero no con María. ¿Listo? Si estoy hablando con María, diría, María, arreglas el palacio. Arreglas el palacio. Tú arreglas el palacio. Pero sí quiero hacer por acá con el, este, de José y tú, es por el que más me quedó sonando. Miren, si yo pongo ellos, son buenos amigos, también queda bien. ¿Cierto? José y tú son buenos amigos. Si yo lo cambio por ellos, porque lo único que tengo es que cambiar son las que están en negrito. Entonces, son buenos amigos, me queda intacta y la oración queda, suena bien. Pero resulta que yo estoy, perdón, estoy hablando con la persona que habla de tú. Estoy hablando con alguien. Si yo digo ellos, las dos personas o las tres personas que incluyes en ellos, no son personas con las que yo estoy hablando. Por ejemplo, supongamos que yo estoy hablando con Saray. Y yo le digo a Saray. Oye, Saray, Tomás y tú son buenos amigos. ¿Cierto? Pero si yo le digo a Saray, ellos son buenos amigos, yo ya no estoy incluyendo a Saray. Estoy hablando, por ejemplo, de Ashley y Tomás. De una persona diferente a Saray, diferente a la persona con la que yo estoy hablando. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado porque recuerden que no puede cambiar el sentido de la oración. Listo, niños. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en clase. Junto con lo que están a pisar. Y este, la página número 32, es la que vamos a hacer en... De tarea. Esta. ¿Listo? Les voy a explicar. Completa el texto con los pronombres del recuadro. Aquí hay unos pronombres. Está el pronombre él. Está el pronombre nosotros. Yo y ustedes. Miren, este es el recuadro donde están los pronombres. ¿Listo? Entonces, ustedes van a leer y van a completar. ¿Dentro de pocos días, él, iremos al concierto? No, ¿verdad? ¿Dentro de pocos días, nosotros iremos al concierto? ¿Dentro de pocos días, yo, iremos al concierto? ¿O dentro de pocos días, ustedes iremos al concierto? Ustedes van a poner la con la que se va a completar y la van tachando. En este caso, sería nosotros. Entonces, yo la tacho acá y la escribo acá. ¿Listo? Y así completan el cuadrito. Punto dos. Encierran los pronombres personales de las siguientes frases. Y luego reescribelas reemplazando los pronombres por nombre. Esto lo tienen que hacer en el cuaderno, ¿vale? Lo desarrollan en el cuaderno. Encerrar los pronombres personales. Por ejemplo, entonces recuerden, tú es un pronombre personal. Lo van a reescribir en el cuaderno utilizando un nombre. ¿Listo? Reemplacen los pronombres por un nombre. Entonces, ahí ponen, por ejemplo, Camila, eres la, no, perdón, toca un nombre de hombre. Bueno, pusemos a tomar. Tomás, eres el responsable de cerrar la puerta. Recuerden que el único que van a reemplazar es el pronombre. Solo el pronombre. ¿Listo? Punto tres. Subraya con rojo los nombres que encuentres en el texto. Y luego con azul los pronombres que los reemplazan. Entonces, por ejemplo, Antonio iría con rojo. ¿Listo? Nosotros iría con azul. Entonces, así sucesivamente. Los nombres con rojo, los pronombres con azul. ¿Listo? Dice aquí, une con una flecha los pronombres personales del texto con los nombres a los que se refieren. Entonces, van a ser dos listas en el cuaderno. Una de nombres y una de pronombres. Y luego los van a unir. ¿Listo? 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 Entonces, por ejemplo, este Antonio. Antonio, es parte de las tres normas de cual se recuerda llevar. Va con tú. Antonio, tú. ¿Listo? Este nosotros son los que hacen la carta. Lo unen con las personas que están haciendo la carta, que son los que la firman al final. Y así sucesivamente, ¿ok? Bueno. Y el punto cuatro dice, clasifica los pronombres de la actividad anterior en la siguiente tabla y escribe cada pronombre en la cartilla correspondiente. Miren. Entonces, tienen que mirar. Les voy a ayudar con un ejemplo. Pusemos a Antonio. ¿Listo? Ah, perdón. Son los pronombres, pronombres. El primer pronombre que está acá es nosotros. Vamos a mirar dónde vamos a ubicar nosotros en la tabla. Entonces, nosotros. Primera, segunda, tercera persona. Es primera persona. Pueden mirar en el S. ¿Por qué? Porque incluye al que está hablando. Nosotros. Yo estoy incluido. Es primera persona nosotros. Singular o plural. Plural. Porque es más de una. ¿Listo? Así. Nosotros. Solamente hay. Hay tres pronombres. Hay tres pronombres. ¿Listo? El otro. Si es primera persona, lo ponen acá. Si es segunda persona, lo ponen acá. Si es tercera persona, lo ponen acá. Si es singular acá. Si es plural acá. Así como dice. ¿Listo? Bueno, mis amores. Entonces, esta es la actividad de español. Por favor, entonces, recuerden pasar esto que tenemos escrito ya hace rato allá al cuaderno. Y entonces, por hoy, vamos a dejar esto ahí. Terminen. Y cualquier pregunta, quedo atenta. A mí mismo. Chao. Es. Y... Gracias.